como estan? tenia tiempo de no subir videos a mis redes asi que hoy decidi hacer un nuevo videito para que no digan que me olvido de todo mis fans ahi que estan siempre viendo mis videos estan suscribiendo al canal y el punto de este video es que ahorita voy a hacer un voy a cambiarme voy a contar lo que pasa en realidad estaba comendome un esquimo y resulta que andaba no se si era que andaba un buraquete pegado o no se algo asi y estoy aca me lo trague y me lo comí no me di cuenta y ahora me tengo que irme lo a poner hoy asi que eso es lo que voy a hacer ahorita me lo voy a ir a poner y acompáñenme a ver como nos van a estar haciendo y 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 bueno amigos tenemos listo nuestro diente reparado nuestro bracket como pueden verlo aqui esta ya me lo pusieron asi que lo ando completo y ahorita voy a pasar por la arberia porque porque necesito ahorrarme cabe darle un poco de limpieza y y acompáñenme a ver como me queda mi nuevo look que voy a hacer ahorita y ya saben no olviden suscribirse porque en el siguiente video voy a hacer un videazo que voy a ir de viaje no se a donde pero como pueden ver es en mi sombra y 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